bien amados estamos estudiando hechos de los apóstoles nos toca el capítulo 24 y recordemos un poquito lo que vimos en el 23 vimos que Dios guarda a sus siervos y que el Espíritu Santo que llevó a Pablo cuando le tocó defenderse y lo primero que aconteció fue que Pablo usó diferencias doctrinales entre sus acusadores había un grupo dividido, había unos que eran fariseos y otros abiertos de la ley pacios el y que en la ley se le dieron Gracias. 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 Solo hay una manera de prevalecer... Gracias. 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 ¿Verdad? Entonces, ¿por qué le recalco estas cosas? Porque es necesario que usted sepa, mi amado, mi amada, que nosotros no somos la excepción, que igual que Pablo a nosotros nos van a perseguir, que al igual que a Pablo a nosotros nos van a rechazar, pero que al igual que Pablo, usted y yo estamos guardados por la mano poderosa de Dios. Nosotros no tenemos de qué temer, nosotros no podemos andar paranoicos, no podemos andar con miedo, no podemos andar sintiéndonos desprotegidos, que nadie nos quiere. Escuchen, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. El poder de Dios está a favor de nosotros. Dios mismo mora en nuestros corazones a través de la persona del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos llena. Donde está el Hijo y el Espíritu Santo, con toda seguridad también está el Padre. Por si eso fuera poco, nosotros respondemos a un propósito de Dios. Entonces nosotros, no importa que nos acusen falsamente, no importa que nos calumnien, que nos injurien, no importa. Nosotros debemos saber, y ese debe ser nuestro consuelo y nuestra esperanza, debemos saber que Dios está en control y que Dios en su tiempo nos exaltará. La Biblia dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando ustedes esperen. No, cuando fuere tiempo. Luego dice, intentó también profanar el templo y prendiéndole que hicimos juzgarle conforme a nuestra ley. Profanador lo voy a poner aquí. También se nos llama profanadores de costumbres, profanadores de tradiciones. También muchas de las cosas que se enseñan. Cuando uno llega a la Biblia, uno descubre que muchas de las cosas que nos enseñaron en la religión eran mentiras. Y entonces empezamos a predicar lo contrario. ¿Y qué es lo que se nos dice? No, esos son profanadores, no eso. ¿Se acuerdan que a Jesús le decían, eres profanador del día sábado? ¿Se acuerdan de eso? A Jesús. Por ende, cuando nosotros usamos algo de la libertad que nos ha sido dada, se nos dice profanadores. Bueno, pero ahora la pregunta, mejor dicho, la acusación esta, ¿cómo la toma Pablo? No importa que nos calumnien, no importa que nos tengan por plaga, no importa que nos tengan por sediciosos, por secta, por profanadores, no importa. Nosotros tenemos algo de nuestro lado. La verdad. Entonces usted siempre responda con la verdad. Mire la actitud de Pablo aquí. Dice, habiéndole hecho señal al gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén. Eh, me gusta contarlo, me gusta mucho contarlo, hace un tiempo atrás, unos años atrás, una hermana recibió persecución de aquí de la iglesia, y la metieron presa sin haber hecho nada. Y estuvo presa seis meses, sin haber hecho nada, literalmente sin haber hecho nada, simple y sencillamente por ser hermana de una persona, la agarraron y la tomaron y la metieron presa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ... de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo No con multitud ni con alboroto Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo O digan estos mismos si me hallaron a mí alguna cosa mal hecha Cuando comparecí ante el concilio A no ser que estando entre ellos prorumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos Soy juzgado hoy por vosotros Ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ese ritual de la ley y ahí lo agarraron Eso fue lo que pasó Entonces Y de eso aprendemos que nosotros no somos salvos por cumplir algún ritual Y no estamos guardados por Dios por cumplir algún ritual Nosotros somos salvos porque somos salvos Porque Dios nos salvó porque creemos en Cristo Jesús Entonces no debemos buscar otro tipo de purificación que no sea Cristo Jesús para nosotros Aquí en este caso Pablo particularmente lo digo cometió un error Cometió un error Gracias por ver el video Gracias por ver el video No es otra cosa que eso Eso es el propósito de los hombres Ahora Vine a hacer limonas a mi nación y presentar ofrendas Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo No con multitud ni con alboroto Deberían ellos venir ante ti y juzgarme Pero no vinieron ellos ante él De hecho trajeron uno que nada que ver pero que hablaba bien Ese tértulo era bueno hablando Y luego dice A no ser que estando entre ellos prorumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos Soy juzgado No A no ser que estando entre ellos prorumpí en alta voz Acerca de la resurrección de los muertos Soy juzgado hoy por vosotros Exactamente lo mismo que usó en su otra defensa Lo mismo está usando ahora Eh ¿Vale? 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 En toda Bueno en la gran mayoría De las Autoridades de este mundo Una actitud insensata Le voy a decir por qué Porque como no hay temor de Dios Eh Quien es puesto por autoridad Piensa que se trata de él Y empieza a A buscar beneficio para él mismo ¿Sabe? Mi amado Mi amada Si algún día a usted le toca estar en un puesto de eminencia Acuérdese Usted ha sido puesto ahí Para servir a otros Toda autoridad está para servir a otros Si usted es un cristiano Evangélico Creyente Si usted cree en la Biblia Sepa Donde Dios lo ponga Hay un solo propósito No es que usted sea exaltado Ni que usted saque provecho El propósito por el que usted está ahí Es servir En todo caso Félix No era Cristiano Pero podemos sacar Esa enseñanza Para nosotros La actitud de él Es insensata Entonces Félix Oíde estas cosas Estando bien informado De este camino Les aplazó diciendo Cuando descendí En el tribuno Licias Acabaré de conocer Vuestro asunto ¿Por qué? Porque dice Estando bien informado Él conocía Lo que era el camino De los nazarenos O lo que era el camino Del Señor Jesucristo O lo que era Lo que se llamaba En ese tiempo Le decían Los del camino En otras palabras Él había oído Del evangelio Y sabía Que era el evangelio Entonces él podía decir Oye un ratito Yo sé de qué se trata esto Y lo voy a... Élaptería ¿Por qué? Gracias. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamé, mire lo que dice en el versículo 6, voy a poner aquí, esto es hasta el 27, voy a poner aquí, Félix pensaba que se, perdón, esto es Félix, no es Félix. Félix pensaba que se trataba de él, Félix sabía lo que era justo, Félix procuraba quedar bien con todos, Félix buscaba beneficio económico de parte de Pablo. Félix lo que estaba esperando es lo mismo que, se lo voy a pintar de este modo, ¿alguna vez le tocó, alguna vez le tocó que lo agarre un policía? ¿Le tocó? Y usted le dice oficial, estoy a su disposición, usted es la ley. Una cosa que yo he aprendido hermano, antes en mi vida pasada yo me enojaba, y ya cuando se acercaba el policía ya yo estaba bravo, ¿qué? Error, porque siempre que usted tiene esa actitud arrogante, prepotente, orgullosa, petulante, el otro tiene la de ganar, ¿sabe por qué? Porque en el minuto que usted es orgulloso Dios se aleja de usted, la palabra dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Toda vez que nosotros nos sentimos más que alguien, Dios empieza a alejarse de nosotros, dice, ah, perfecto, voy a dejar, voy a ver hasta dónde llega tu orgullo, a ver, quiero verte. Lo aprendí con sangre, porque más de una vez tuve que ir a tránsito, pagar multas jugosas, o dar una coima interesante. Cuando toque, cuando le toque con una autoridad, en primer lugar sea humilde, sea humilde, no se exaspere. Pero usted descubrirá que muy pronto, a mí me ha tocado aquí y me ha tocado en Argentina, usted se encuentra con un policía, el policía lo para, y el policía comienza, usted lo maltrata, el policía se pone más bravo. Usted lo filma, el policía lo filma. Pero si usted va con humildad, el policía también se pone humilde. Pero el policía siempre está buscando sacar algún beneficio para él. Y exactamente eso era lo que estaba haciendo este, estaba dilatando el asunto. Usted va a ver que el policía siempre dilata el asunto. Gracias. 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 ¿Alguna vez les pasó pasar por un tiempo en que hablen mal de ustedes? Bueno, la tendencia inicial es enojarnos, pero lo que debemos hacer es recordar que el Señor dijo a través de Pedro, alégrense, o a través de Santiago también, alégrense.